Nuevo parte médico acerca de la sospecha de coronavirus en Magdalena. Correspondiente a este día martes, la palabra del doctor Aníbal Bagliardi, director del hospital. Nos comunicamos con el Instituto del Diagnóstico de La Plata, donde está la paciente internada. La paciente se encuentra estable, por lo menos hoy no tuvo fiebre, es lo que me comenta el terapista del Instituto del Diagnóstico de La Plata. La paciente sigue con el mismo tratamiento, no ha cambiado su estado clínico, continúa con el mismo tratamiento y espera el resultado del laboratorio. El resultado del laboratorio va a estar recién para mañana a la mañana y nos va a decir a ver si podemos orientar hacia un diagnóstico del coronavirus. Nos alegra saber que la paciente se encuentra estable y que no ha tenido complicaciones. Quedamos, por supuesto, todos entonces a la espera del resultado del test. Doctor Bagliardi, en cuanto a la organización del hospital, ¿cómo están concretamente vehiculizando el protocolo, todo el triage que se pone en mecanismo en estas situaciones? En cuanto a los cambios que se hicieron en el hospital para la contención de esta pandemia, se ha cambiado principalmente lo que es la circulación del hospital. Hay dos sectores que la gente tiene que saber bien, que es un sector donde se atienden los febriles, que es por la calle Ituzahingó, donde se tiene la entrada de la ambulancia, la emergencia. Ahí se va a ver todos los pacientes que son febriles, ahí se le va a hacer una serie de preguntas por parte de la enfermera y ahí decidirán si cumple los criterios para casos sospechosos. Van a pasar a un consultorio especialmente diseñado para este tipo de pacientes febriles. Si ingresan, si el paciente viene por un llamado al 107, que es lo ideal, que es la primera opción que se tiene que usar, los pacientes tienen que llamar al 107. Si son febriles, entonces, y casos sospechosos por supuesto, que los criterios que hayan ido un viaje al exterior, tengan fiebre y algún otro síntoma como dolor de garganta, tos o una dificultad respiratoria, esos llaman al 107, van a entrar por la entrada de emergencia del hospital y ahí van a ser evaluados por el médico de guardia. También hay una zona de no febriles, que son los pacientes que no tienen fiebre y que pueden consultar por otro tipo de patologías, como puede ser un dolor abdominal, una lumbalgia, cualquier otra patología que no sea cuadrofebril, van a ser, tienen que ingresar por el frente del hospital, donde está la recepción del hospital y ahí ellos les van a indicar por dónde tienen que ir. Va a ser por otro lado distinto, por el sector de rayos, que se considera un sector limpio, que no van a circular pacientes febriles. Doctor Bagliardi, en cuanto al recurso humano, ¿cómo se ha instruido a todo el personal del hospital para actuar en este caso de contingencia? Y por supuesto, ¿cómo se los está cuidando con los extremos que se necesitan en esta situación? En cuanto al personal médico, enfermeros y técnicos y mucamas y de mantenimiento y todo el personal de salud que concurre al hospital, ya está con las instrucciones de cómo cuidarse en estos casos con todo el equipamiento necesario para la protección y la idea es no contaminarse con los pacientes infectados. Ya sabemos que el contagio dentro de los hospitales, o sea, los personales sanitarios son los primeros que están en contacto con estos pacientes y son los que más probabilidades tienen de contagiarse.